Me dijo, yo te presto el crédito, si mi hermana está en el título, y yo estoy en el título de la casa, me acusó de cosas que yo no tengo que decir ahora, que yo no tengo que decir en la corte, si me entiende, me acusó de cosas muy graves, que, sabes, si me entiende, con el favor de Dios, todo se va a arreglar, todo se está arreglando, bueno, yo caí en la cárcel, y no me dejaron salir, porque yo tenía el otro caso abierto, la pistola, ella fue a la corte, y dijo, la verdad de lo que había pasado, que no había pasado nada, y por eso el juez, a mí me dejó salir, si me entiende, por ella, pero, con la condición, de que tenía que vender la casa, y darle la mitad del dinero, 200 mil, 300 mil dólares, y no va a pasar eso, porque a mí nadie me va a quitar lo de luchado, me quiero todo, porque soy famoso. La primera vez que yo fui yo, ¿entiendes? Fui yo la que lo ayudé, yo trabajaba cuando yo estaba con hoy, yo le he dado mi carro a Ovi, para poder irse fuera para la calle, porque no tenía mi carro, entonces, qué interesada, yo soy el caballero. Le dije la casa para mi hijo, a nombre de mi hijo, para que ella, supuestamente está en la calle, eso es mentira, ella ha vivido siempre con su hermano. Pues ella, dice que, yo le digo, bro, yo te quiero ayudar, si me entiende, yo quiero ayudar a mi hijo, que yo le he mandado dinero, más del que tengo que mandarle para mi hijo, si me entiende. Pues entonces resulta que ella no tiene casa, ella no quiere, ella lo que quiere es soldado, ella lo que quiere es dinero, ella quiere los miles de dólares, si me entiende. Pero yo no puedo dejar de tu ciudad por nadie. Ah, ahí, tú no, soy chapa, está, me siento yo, que me fui de mi casa, de la casa que era para tu hijo, para no dejar de ti en la calle, y tú y yo que estás dando vueltas, que estás muy padre, tú eres, que estás muy padre, tú eres, ¿dónde está la casa? Te enseña los mensajes, a tu padre, donde dice que tú me vas a comprar una casa para mí, y yo te digo que eso era lo que yo quería, yo no estoy pidiendo nada, que el que no sea de mi hijo se merezca, si me ha mandado dos mil pesos desde que salió de la cárcel, y porque le enseñé que en un solo recibo me gasté casi mil dólares, o que el niño no es que hay que cambiar la leche, que eso ahí ni lo sabe. Ovi reclama que la mamá de su hijo no lo cuida bien. Otra cosa que yo veo es que yo no sé por qué, o sea, mi hijo con dos meses de nacido, dos meses de nacido, que mi hijo tiene que estar, mi hijo tiene que estar chupando, la madre anda de pari, en la discoteca de la madre a mí, a mí no me importa si está en tu discoteca, si está a mí no me importa, es que voy a dar a mi hijo, no quiero estar dando. Y dice ella por qué se terminó la prisión. Estaba por ahí con tantas mujeres, como si eran las mujeres, decía él, porque a mí no me interesa, por eso es que yo no quise estar más con él, por eso fue que yo lo dejé, ¿entiendes? Estaba durmiendo con el enemigo al lado mío, ¿sí me entiendes? Pasó lo que pasó, me acosó de cosas que yo no tengo que decir ahora, que yo no tengo que decir en la muerte. Y si tiene más pruebas, que sabe la prueba de él, porque yo también le vengo a mano porque sabe la prueba de enseñar todo, pero yo tengo tantas cosas para enseñar. Como estas fotos que ha presentado en donde se ven dos pases en su cuerpo. Esto es todo lo que yo quería, ¿entiendes? Pero ya que llegamos ahí, que ya está inventando paréntesis, mentira, porque sí, es un mentiroso. Yo no le voy a enseñar más para usted, yo quería que no le hiciera un paro. Y lo que tienen es plata, el billete, porque si están todos los perros, ¿por qué tú no quieres que no paro? ¿Por qué me sacaste?